Hoy miro a través de ti las calles de mi habana Tu tristeza y tu dolor reflejan sus fachadas Es tu alma en soledad, la voz, la voz de esta nación cansada Sonos tu y yo Es impresionante la reacción, es que ha sido muy bien Fidel trató de prepararnos, pero no lo logró No lo logró, para este momento no, yo creo que sí El pueblo está preparado para... Bueno, para nada se va a convertir en una debilidad En el proceso de la revolución Pero no estábamos preparados Fidel es un patrimonio No solo de los militantes comunistas, sino un patrimonio del pueblo entero Ya lo estás viendo en la plaza Sí Impresionante Cada vez te olvidabas más de ti Para apoyar mis sueños Pero sé que lastimé tu corazón Jugando con tus sentimientos Fue la luz esa que robé Dejando oscuras tus deseos ¡Eh! 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 Solo es tu y yo En la ciudad dormida Solo es tu y yo ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!